Y en la semana que tuve el privilegio, entramos juntos al seminario. Yo quería agradecer mucho a la Fundación BDT Progreso porque me invitó a una reunión que para mí fue una bocanada de aire fresco. La disfruté muchísimo. Yo terminaba el programa en las nueve y me iba volando al Hilton. Y el primer día entré con Aldo, que estaba apuradísimo, muy concentrado, porque iba a modelar un panel fuertísimo con Toto Caputo. Habló muy bien Caputo. Habló muy bien Caputo. Porque habló para... A veces me impresionó Aldo, corregime, después si me equivoco. Vi mucha gente, gente que se anotó, que se inscribió, que pagó. Mucha gente muy joven que ahora abraza, como veíamos que cierta juventud iba con ciertas utopías, ¿no? Ahora resulta que los utópicos somos nosotros, como explicó el chileno. Y a mí, yo me congratulo porque ahora la utopía, si el imposible está de nuestro lado. Y mucha gente joven abraza el imposible y la libertad. Aldo Abram, uno de los directores de la Fundación BDT, por eso que tuve una semana, para mí, fabulosa. Organizó un seminario espectacular. Por los panelistas, por lo que se dijo, por lo que se escuchó, por el cierre del presidente. En horas que afuera estábamos definiendo casi la suerte de Argentina. ¿Cómo estás, Aldo? Buen día. Buen día. Un gusto estar charlando contigo. Y sí, la verdad es que lo que escuchamos, yo creo que la presentación de Luis Caputo, el ministro de Luis Caputo, llegó mucho a la gente porque habló desde la sencillez, habló, no habló complicado, habló como de la persona que en realidad es así. Él no quería ser ministro de Economía, no quería un cargo de funcionario, estaba muy bien en su consultora, en su negocio de finanzas, y bueno, decidió, es más, le había prometido a la mujer y a la familia que no iba a agarrar nunca más un cargo público, y ahí lo tenía, ¿no? Tratando de sacar adelante este país, ¿no? Con la experiencia, por ahí no tan buena que tuvo la vez anterior, pero de las malas experiencias, la verdad es que la gente sabia aprende, ¿no? Y bueno, desde ahí es de donde habló, ¿no? No de alguien que quiere permanecer en un silloncito engrampado con un montón de funcionarios que hemos visto a lo largo de nuestra vida, ¿no? Fue muy impactante, porque es un diagnóstico muy creíble, muy impactante, fue soberbio el diagnóstico de lo que recibieron, pero después estaba en incertidumbre de base y dijo, no importa, si se van a rechazar, vamos a hacerlo igual el cambio, vamos a seguir igual, tardaremos un poquito más, pero la Argentina va a cambiar, en poco tiempo no la van a conocer. A mí me impactó eso, dijo, en poco tiempo, un ministro de Economía de Argentina tiene que decir eso, en poco tiempo no la vamos a conocer, y yo creo que sí, porque el viernes pasado, no me voy a dejar de contarlo, el presidente de YPF, la gasaja de los periodistas, nos dijo, mirá, los gobernadores, la gente me viene a pedir que saquemos RIGI, y me dijo, YPF tiene ya, los interesados en el gas licuado, en nuestros combustibles, en nuestros recursos, pero nos falta la garantía de las inversiones. Si sale RIGI va a ser un camino incesante y unimiento de inversiones. Bueno, y se estaba haciendo el seminario, y afuera se discutía otra cosa, ¿no? Sí, y se hacían cambios absurdos en el Senado, que demuestra, o que nuestros senadores son unos irresponsables demagogos, o que es una suma ignorancia, ¿no? Porque sacar, justo, a ver, primero, empecemos por el RIGI, ya que nos está mencionando, ¿no? La crítica que se le ha hecho del RIGI, desde todos los sectores, y con la cual muchos han propuesto que no se apruebe el RIGI, para explicarle a la gente antes de meternos en la discusión que se armó, es, como la Argentina es un desastre en términos de seguridad jurídica e impositiva, era armarle una suerte de microclima, ¿no? A los sectores en los cuales no rigen las normas del resto del país, que son desastrosas, que son las que hemos heredado, sino que se le arma un lugar o un ambiente en el cual van a vivir como si fuera un país normal, ¿no? Entonces, pero para inversiones nuevas, ¿no? Algunos decían, bueno, viene una empresa, se compra otra empresa acá por 200 millones de dólares, pasa a estar, no, 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 son inversiones nuevas. Pero para los que inviertan más de 200 millones de dólares en la Argentina. Bueno, es que es lo que decían, o sea que yo comparto, ¿eh? Lo que voy a decir, este argumento, la verdad es que debería ser para todos, para los que ya invirtió también la normalidad que van a tener estos nuevos inversores por más de 200 millones de dólares, sí, pero no hay plata, ¿no? Esa es la realidad. Y si no hay plata, lamentablemente, hasta que tengamos plata, va a tener que ser para un conjunto que tenga la capacidad de generar rápidamente actividad, porque esas empresas, bueno, argentinas o extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares, van a tener que contratar gente, van a tener que contratar opimes, ¿no? Van a comprar en negocios, que están acá en la Argentina y que por lo tanto les va a permitir aumentar su actividad y si todo esto sale bien en la recuperación económica, va a ir permitiendo que los ingresos del Estado aumenten y eso, ese microclima que armaron para estos que invierten más de 200 millones de dólares, se va a poder llevar, ¿no? a que abarque a todo el conjunto de la producción argentina. Ese es el objetivo que tenía esto, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo generalizamos? O como no es general, lo deroguemos de eso, dejaste que pasamos a que era para cualquier inversión de más de 200 millones de dólares a restringirlo a un grupo de sectores. ¿Vos me podés explicar cuál es la lógica de ese razonamiento? Ninguna. ¿No? No tiene ningún sentido. Bueno, pero eso es lo que se aprobó, o sea, restringirlo, en vez de decir, bueno, la excusa era que lo queríamos ampliar, pero lo terminás restringiendo. Un absurdo, otro absurdo. Y yo entiendo que a la gente no le guste pagar impuestos, a mí tampoco, pero bueno, vivimos en una sociedad y hay que pagarlos. Y la realidad es que haber quitado el impuesto a lo mal llamado, las ganancias, que yo no entiendo cómo, aprovechando que hay una ley, no le ponen, como se llama, en casi todos los países normales del mundo, impuestos a los ingresos, para que no haya tanta discusión si hay ganancias o no hay ganancias, no importa, está mal llamado, ¿no? Esos son impuestos a los ingresos y hay en casi todos los países normales del mundo no haber sacado o haberlo sacado, ¿no? Y que no vaya a regir. La verdad es que lo que no entendieron nuestros legisladores o lo entendieron no les importó nada, es que primero, como dije, en casi todos los países normales del mundo hay impuestos a los ingresos. Lo que sí es cierto es que el impuesto a los ingresos que teníamos nosotros mal llamado ganancias, gracias a los gobiernos kirchneristas que necesitaban gastar y gastar y gastar y gastar terminó aplicándosele a gente que casi, casi era pobre más o menos, ¿sí? En los países normales eso se le aplica a gente que tiene un campo arriba del promedio del salario del país y además en forma partiendo de porcentajes muy chiquititos y después ir creciendo en la medida que esta persona aumenta sus ingresos. Acá en la Argentina inmediatamente vos entrabas a pagar el impuesto a las ganancias y que al ratito ya estaba parecía que era rico por lo que pagaba el impuesto a las ganancias un disparate, ¿no? Eso era lo anterior eso es lo que había que corregir y se corrigió en esto que salió sancionado desde el Senado pero lo más grave es que cuando este impuesto se eliminó ¿no? no es que se suprimieron gastos en la anterior gestión ¿no? Siguieron gastando a más no poder y con que se cubrieron esos recursos ¿no? ¿Cuál es de ese? matándole a la maquinita a más no poder ¿no? Y con eso ¿qué generaron? en el impuesto inflacionario o sea nos sacaban a todos los argentinos ¿no? un poder adquisitivo de nuestros pesos para que gastara el gobierno obviamente nos sacaban un poder adquisitivo a nosotros ellos gastaban más nosotros gastábamos menos pero lo peor de todo es que el impuesto inflacionario a los que más castiga es a los más pobres porque los más pobres los que tienen menos ingresos casi todo su patrimonio o todo lo tienen en pesos o sea que está sacando de lo que ellos tienen una mayor proporción que lo que me sacarías a mí por ejemplo ¿no es cierto? Y o sea que estás empobreciendo a los más pobres con ese impuesto ¿y cuál es la alternativa que esta gente propone sacando el impuesto a las ganancias o a los ingresos? Que volvamos a eso a cobrarle a los más pobres no es mucho más injusto lo mejor es que los justos que paguen con un buen impuesto a los ingresos como lo tienen los países normales la gente que está por arriba de la media de los salarios como se estaba proponiendo pero bueno la demagogia es gratis mientras sacábamos el impuesto a las ganancias en el Senado ellos proponían aumentarle a los jubilados todos sabemos que los jubilados les destruyeron gracias al cambio que hizo la anterior gestión de la fórmula les destruyeron las jubilaciones ¿sá? Ahora por suerte la volvieron a cambiar para por una fórmula que los protege de la inflación más allá de que se la está combatiendo la inflación pero bueno si tuviéramos la mala suerte de no poder vencerla yo creo que eso no va a suceder o sea vamos a ganarle la inflación pero suponete que le fuera mal este gobierno en ese tema bueno que no sigan perdiendo ¿no? bueno entonces hay que mejorar y una frase para lo que es música para los hijos como decía Perón en la plaza en el mes de mayo del 74 un presidente que diría abiertamente sin medias tintas sin medias voces dijo para que yo genere déficit fiscal me voy a tener que sacar muerto y si porque ya ya sabemos a dónde cuántas crisis tuvimos bueno todas esas crisis que tanto nos hicieron sufrir en realidad son quiebras del Estado quiebras del Estado ya porque se endeudó además justamente para malgastar y financiar déficits y entonces llegamos a las cesaciones de pago reestructuraciones de la deuda o porque terminamos quebrando al Banco Central porque es al Banco Central al que se lo usa de financiar para financiarse cuando ya no tenés más crédito porque sos un reconocido estafador serial entonces ya nadie te quiere prestar entonces te financiás con el Banco Central pero quebras al Banco Central que es lo mismo que estafarnos a todos los argentinos ¿no? porque estás quebrando al Banco Central que emite la moneda de todos los argentinos y en ese sentido es donde vuelvo al tema de las jubilaciones porque quiero darle un cierre para que la gente no entienda en los países normales cuando un legislador o el Congreso propone vamos a aumentar un gasto también propone vamos a qué gasto voy a recortar o qué impuesto voy a subir y pagan el costo de subirle el impuesto porque el señor que le suban los impuestos va a estar enojado ¿sí? o de bajar el gasto y los que reciben el gasto también van a estar enojados pero acá no acá te dicen bueno vamos a gastar más y digo ¿con qué plata? y bueno que se arregle el poder ejecutivo eso es una tremenda irresponsabilidad ¿no? o sea la verdad que para mí la imagen que está dejando el Congreso pero en particular la gran mayoría de los legisladores en el Senado es francamente vergonzoso Aldo dos preguntas bien concretas hablame del 4,2 ustedes lo habían adelantado 3,7 de núcleo 1,2 los regulados que juego que lugar ocupan y después las sonrisas de todos los líderes del G7 el abrazo y la charla con Jorge Eva los adjetivos calificativos casi inéditos del fondo con el plan nuestro el desembozo es decir lo que está pasando con Argentina bueno mira el 4,2 es cierto que algunos dicen bueno se postergó la suba de las tarifas la quita de subsidios pero si hubieran quitado los subsidios hubiera estado en alrededor del 6% lo cual sigue siendo una tremenda desaceleración de la inflación que llegó a 25% en el fogonazo que dejó el anterior gobierno en el mes de diciembre ¿no? y una desaceleración que es mucho más rápida por eso yo entiendo algunos economistas colegas que critican este proceso mucho más rápida que lo que pensamos cualquier economista la fundación nuestra era la más optimista a principios de año en términos de cuál iba a ser la inflación este año ¿sabes cuánto decíamos nosotros que iba a ser? 180 como mucho 200% ¿sí? todos los demás estaban bien por arriba del 200% algunos 280 300% ¿sí? muchos de ellos que hoy critican entre paréntesis ¿no? y este y va a ser menos de 140 le erramos todos o sea no deberían criticar cuando a este gobierno demostró que sin emitir la inflación se empieza a morir rápidamente pero ¿sí? pero bueno le erramos todos por un montón y siguen y siguen tratando de demostrar que ellos tienen razón la verdad increíble lo otro que vos me preguntabas el mundo el mundo el mundo el mundo como nos sonríe falta mucho pero nos sonríe no solamente vimos esa sonrisa reflejada en los diarios ahora también la viste el otro día en nuestro evento ¿no? hubo una charla en vivo por X con Elon Musk ¿no? impactante no es que anda dándole reportajes o haciendo charlas con todo el mundo ¿no? realmente demostró un enorme interés por la Argentina el potencial que tiene es más no solamente de los empresarios en el exterior que nos ven con una potencialidad de generar negocios que es lo que nosotros necesitamos para que vengan todos a invertir acá y obviamente generen empleo y producción sino los empresarios de acá nosotros fuimos uno de los países de Latinoamérica que creaba más unicornios en la región ¿no es cierto? y pasamos de eso a no generar ninguno y es más a que se vayan los que habíamos generado y ese día también tuvimos empresarios un panel con empresarios uno que tiene un unicornio que después ¿sí? otro que ya tiene una enorme empresa que estaba acá gente joven que también estaba muy entusiasmada con el futuro pensando que se puede volver se puede volver a crear se va a poder volver a crear en la Argentina y un mensaje que dejaron ¿sí? es justamente que la Argentina no es que hacia adelante va a ir creciendo con una perspectiva si hacemos las cosas bien de 2 o 3% no el salto que puede dar la Argentina es fenomenal ¿por qué? porque mientras nosotros nos dedicábamos a destruir el capital y las inversiones y espantarlas en nuestro país y a no crear en nuestro país en el mundo se siguió creando se siguió generando conocimiento y tecnología y se siguió invirtiendo y entonces en el mundo hay disponible know-how conocimiento y tecnología de punta que nosotros ni la vemos acá y barata ¿no? entonces lo cual es la posibilidad que si vienen estas personas a invertir acá no van a comprar tecnología vieja ¿sí? lo que van a hacer es comprar tecnología de avanzado o sea eso es lo que vamos a tener lo que permite en términos de producción tener tecnología de avanzado es fenomenal y te voy a dar un ejemplo porque nosotros lo vivimos los chicos no ¿vos te acordás Entel? Entel era la empresa de teléfonos ¿no? en la Argentina en la cual para tener un teléfono ¿sí? tenías que esperar años décadas ¿sí? la gente yo hice una nota con una persona que esperó 18 años enterrado en Mejía 18 años esperó me acuerdo bien bueno o compraban la gente compraba un departamento porque tenía el teléfono se sacaba el teléfono se llevaba a la casa se vendía el departamento había un plan Megatel que no sé cuántas decenas de cuotas había que pagar no me acuerdo si no eran hasta 30 años la verdad no me acuerdo pero era una burrada larguísima para que te den el teléfono la verdad es que cuando privatizaron y otra cosa que es muy importante ¿te acordás que cuando hablábamos por teléfono de golpe aparecía otro que estaba hablando con otro? que bueno vos cortás o sea se superponían las conversaciones en medio de la charla que uno estaba teniendo por teléfono porque los cables estaban todos podridos y entonces cuando hacían contacto un cable podrido con el otro ahí se cruzaban las conversaciones ¿no? de varias personas bueno eso fue la Argentina cuando se privatizó en teléfono ¿qué es lo que sucedió? claro las empresas entraron vieron que los cables estaban todos podridos no es que agarraron y dijeron bueno pongamos los mismos cables viejos podridos sin podrir esta vez ¿no? pero estos viejos no pusieron fibra óptica fuimos el primer país del mundo en tener fibra óptica en casi toda la en casi todo el país para comunicarse porque era más barato poner directamente la fibra óptica que era de avanzada ni Estados Unidos tenía y teníamos servicios por este por el teléfono en ese momento que en Estados Unidos no tenían en todo en todo Estados Unidos porque no tenían fibra óptica en todo Estados Unidos ¿te das cuenta? bueno ese ejemplo clarísimo es lo que nos puede pasar porque hoy estamos recontra atrasados en términos tecnológicos en todo lo que nosotros estamos recibiendo de servicios o con los cuales podemos llegar a producir por último el tema de así hablamos de inflación si proyectamos ¿no? el fondo ya lo dijo segundo semestre va a salir en diputación solamente con modificaciones pero va a salir bases vendrá el resto del paquete fiscal en materia de 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 retorno hay hay sectores que ya están mostrando crecimiento a nivel de actividad y demás ¿qué podemos esperar en esa materia Aldo? ¿con qué ritmo puede venir? vos dijiste recién puede ser lo dijo Totogaputo en poco tiempo no van a conocer a la Argentina pero vos digamos para la gente que hoy está buscando trabajo y no lo consigue hay que capacitarla hay que hacer un montón de cosas pero ¿cómo imaginas los próximos meses? mira el ritmo de recuperación que vamos a tener por ahora lamentablemente creo que va a ser lento hay ya recuperación desde abril no todos los sectores por supuesto están mostrando alzas incluso subsectores por ejemplo la industria está creciendo pero algunos subsectores están cayéndose lo mismo que la construcción lo que pasa es que otros sectores están creciendo más fuerte más que compensan eso y el conjunto está creciendo en el agro se está creciendo desde abril que pueden levantar la cosecha o sea hay sectores que están creciendo y van a impulsar la economía ahora la realidad es que los argentinos y el mundo estamos buscando para poder salir a gastar y emarcir más en nuestro país una señal una señal de cambio de rumbo y los argentinos lamentablemente por una cultura errada que hemos que hemos mamado la verdad es que consideramos que uno vota un presidente que va a hacer milagros ¿no? y que por lo tanto puede hacer todo él y cambiar todo él y eso no es así eso es en las dictaduras en todo caso como Venezuela Nicaragua en una democracia republicana uno vota al presidente para que haga determinadas cosas que dice la constitución y al congreso para que haga otras determinadas los legisladores según la constitución el cambiar leyes que son las que fijan los rumbos de los países en términos políticos y económicos en realidad no lo puede hacer el presidente puede cambiar muy poquitas y además en determinadas circunstancias ese es un trabajo de los legisladores por eso votamos legisladores no para que ellos miren se tomen vacaciones anden viajando por el mundo y no hagan nada no su rol justamente es hacer las normas que van a determinar el rumbo del país o sea que el cambio de rumbo que pedimos el 19 de noviembre la mayoría de los votantes hay que gestarlo en el congreso y cuál ha sido la señal que hemos recibido hasta ahora del congreso en materia de cambio de rumbo cero cero o sea le seguimos apuntando al iceberg cuando nosotros le pedimos por favor a la tripulación peguen un volantazo un timonelazo y escribenlo es el primer gobierno democrático al que no le aprueban una sola ley ¿no? entonces evidentemente no vamos a gastar más ni vamos a invertir más en la Argentina estos muchachos no nos demuestran un mínimo de responsabilidad en términos de darnos una señal aunque sea de cambio de rumbo por eso yo espero que en la Cámara de Diputados vuelvan a ser más responsables de lo que han demostrado en el Senado y insistan con el proyecto con mayoría simple que ha sancionado el proyecto que ellos enviaron al Senado que es infinitamente mejor que el que salió del Senado y bueno y con eso ahí sí creo ya soy optimista creo que te van a dar unos pasos que van a ser muy importantes para un crecimiento más acelerado en forma de U ya no de B corte pero sí en forma de U que es primero esa señal que bueno dimos un pasito hacia la normalidad y esto vamos a ir dando otros es que lo que necesitamos los argentinos para gastar algo más y para invertir algo más y el segundo es el CEPO porque el CEPO también los CEPO se usaban para hace algunas centurias para mantener inmovilizados a los reos a los precios también mantienen inmovilizada la economía el CEPO por eso se llama CEPO así que hay que sacarlo y la aprobación del paquete fiscal pero el original el que fue al Senado lo que permite justamente agilizar esta salida a una unificación cambiaria que necesitamos para que la economía pueda crecer mucho más rápido Aldo gracias por otra vez por la invitación al seminario de la Fundación de TEPO y Keito por compartir con ustedes horas muy lindas tan espléndidos por la atención de siempre buen fin de semana y feliz día del padre mañana para vos muchísimas gracias igualmente para todos ustedes y que tengan un muy buen fin de semana gracias gracias el doctor Aldo Abraham uno de los directores de la Fundación de TEPO que protagonizó realmente un seminario espléndido esta semana en el Hilton que se cerró el presidente cuando se estaba discutiendo en el Senado la ley bases gracias